Bueno, Carlota, cuando quieras, ¿eh? Carlota, ¿la entrevista para cuándo? Ah, sí, sí. Bueno, presentate, ¿no? Sí. Hola, me llamo Carlota, Carlota Hacha. Tengo 24 años, he estudiado comunicación. Sí, he hecho cuatro másteres en la Universidad de Priceton. ¿Pero qué cuatro másteres? Si aún estás en la carrera. ¿Cómo iba diciendo el Priceton? University of New York. Carlota, ¿por qué vales para esto? Me considero una persona súper abierta, soy súper sociable, súper buena comunicadora, me encanta comunicar. Voy por ahí y comunico. Yo siempre comunico, comunico todo. Carlota, si pudieras pedir cualquier deseo, ¿cuál pedirías? La paz para el mundo. A ver, Carlota, ¿puedes dejar de hacer el tonto? Porque tú sabes que yo soy solo la batería. Estoy todo el tonto, que yo soy de electricidad. No His vida. Todos los pases con el понял. Todo el mundo. No His vida. Todo el mundo. Todo el mundo. No His vida. Todo el mundo. Estudio el grado en Comunicación. En cuanto a mi formación, estudio cuatro idiomas. De euskera, por castellanos, mi lengua materna, francés, inglés y alemán. A ver, dinos algo en alemán. Ich liebe euch. Mein Liebe. Respecto a mis intereses, me gusta muchísimo viajar. De hecho, los idiomas mencionados anteriormente, he tenido la oportunidad de practicarlos en algunos de mis viajes. Por ejemplo, mi primer viaje fue con 15 años a Berlín, a practicar el alemán. Luego estuve en Bordeaux, de intercambio entre nantes, y también he estado en Toronto, pasando un mes en una familia de filipinos. He estado en Malta. Otra de las cosas que me gusta hacer mucho desde pequeñita es el baile. Tenía dos añitos, me ponía en la mesa de la sala con dos quichas aquí. Y luego ese proceso ha ido evolucionando y hace tres o cuatro años estuve tomando clases de Funk y Hip Hop en la Academia de Carmen Carmen y María Comilla. También estoy en una comparsa de carnavales, en TAPESIS, en la que llevo ya a esas minituras. Y bueno, un poco ligado al hilo musical, a danza, a musical, que desde chiquitina también me volvían aquí en la Academia. Y media vez en cuando suelo a dar conciertos en la Academia. Pero lo que realmente me gusta, y lo que me ha gustado siempre, y a lo que me gustaría dedicarme a ir a un futuro profesional, es la muda. Y como en la UNI no damos nada de moda, y es lo que me gustaría dedicarme, pues he estado metiendo las marcas un poco. Por ejemplo, en septiembre estuve desfilando en el shopping kawaii de San Sebastián para la marca de San Juan. Posteriormente, en octubre, estuve trabajando en el tema de comunicación offline y online, y en la adonación de Fashion Week. Ah, y también tengo un blog de moda, y en mi blog os voy a escribir un poco las críticas sobre las Fashion Weeks que se hacen en el mundo. Y también tengo también mis looks, mis outfits, mis conjuntos de un día normal, y también intento introducir algo de música y de arte en general. Y en el blog también intento compartir con todos los eventos culturales que se suelen dar en todo este. Y hablando de eventos culturales, en septiembre estuve trabajando como jurado joven en el CineMaldi, el Festival de Cine de San Sebastián, y fue una experiencia muy enriquecedora, cuanto menos, y en la que pudimos ver mucho cine, mucho arte y mucho tos. Tengo una facultad muy fruta, ya sabes, ser actriz. Desde pequeñita me ha gustado siempre ser actriz, siempre he sido muy teatriz. De hecho, ya me he estado moviendo un poco por mi cuenta, y el año pasado hice el taller de teatro, que es el parte del Teusto, y tuvimos la suerte de representar la obra en la muestra de teatro joven de San Sebastián. ¡Eres un gallina, McFly! ¿Quién me has llamado? ¿Qué pasa, McFly? Eres un gallina. Ya está, te macho una vez más y a la calle. Me gustan mucho los papeles. ¿Puedes comprobarlo? Me encantan los anillos. Nací el día de San Valentín, el 14 de febrero. Ah, y... No sé si es la de pibes. Bueno, y esto ha sido todo mi currículum. Espero que os haya gustado. Venga, no sé si es. Nada, esto ha sido mi currículum. Bueno, mi currículum y mi presentación. Espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, pues así soy yo. Y nada, estoy deseando entrar en Innovandis y ver lo que nos tenéis preparado, porque si hay algo que me caracteriza, es que nunca dejo de aprender. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor.